Aquí en lo que es la presentación del libro de Antonio, Toño para muchos que ya lo conocen. Bueno, vamos a dar inicio a la presentación del libro En vías de vida. Esperemos sea de su agrado y pues obviamente se queden con la curiosidad para que se lleven el libro y ya lo puedan disfrutar en casa. A quien no haya adquirido el libro, lo pueda adquirir al final y pasar directamente con Toño para que les dé su respectivo autógrafo y dedicatoria. Entonces, bueno, les voy a presentar primero a Toño. Toño es director de medios de comunicación para CAMBESLAN YMCA en Lakeville, Connectitude, director, productor y guionista de cortometraje Stihl, colaborador en Monitor Nacional y Metropolitano de Aguascalientes, ayudante y desarrollador de proyecto de World House Kevler, Alemania, en 2018, colaborador en proyecto de alfabetización cultural alfabeta en el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, en el 2014, y delegado mexicano ante Naciones Unidas por parte de Diplomatici Association 2015 y actualmente estudia Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Quien presenta este libro es Fernando Carrillo López, quien tiene un máster en Administración, en Alta Dirección y PADE A2, director general de Asesori, catedrático de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, conferencista, editorialista de diversos medios y líder de opinión. Entonces, les pido un aplauso para iniciar con la presentación. Y damos la palabra al licenciado Fernando. Gracias. Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Pues yo estoy agradecido con Antonio Álvarez Cruz por la invitación a la presentación de su libro. Él es el autor de Días de Vida y agradecido porque es una oportunidad invaluable en dos sentidos. La primera me da la oportunidad de sumergirme en la lectura del libro de forma crítica y verlo con ojos universales. Y la segunda, pues donde participo con mi visión y criterio, mi interpretación y percepción. Ambas acciones lo que buscan es que presente su libro de manera justa, de manera objetiva, para que ustedes, potenciales lectores, lo conozcan y encuentren motivos para degustarlo. Cara responsabilidad que con gusto agradezco. Para esta consigna, tengo el deber de ponerme en los ojos de cualquier lector, labor que implica una responsabilidad y ética, ya que aunque todos coincidimos en la importancia de leer y considerando la libertad que tenemos de hacerlo, lamentablemente no todo lo que hay de leer es nutricio, bueno y recomendable. Porque hay libros que sanan, nutren, emocionan, dan conocimiento, alegría, reflexión y nos hacen bien, como en este caso, vías de vida. Pero también los hay que esparcen el error, ideas que matan o nos destruyen. En este caso tenemos en nuestras manos una obra literaria en forma de novela de ficción histórica que presenta una oportunidad para la reflexión sobre el ser y el quehacer humano de forma fluida, sencilla y detallada. En vías de vida es una obra que encuentro oportuna para este momento histórico, histórico tan convulso, tan rápido, tan inmediato, efímero y vacío de sustancia en la comunicación humana, donde la superficialidad y el pragmatismo están devorando los momentos de camino, de verdad, de vida, sustituyéndolos por una nata de desorientación, indiferencia, mentira y la nada. En vías de vida es una especie de mindfulness literario que nos hace vivir el momento relevante, valioso, hacer un alto en el camino y resignificar el reencuentro. Sus personajes son tan variados como ricos en personalidad, pero los vemos viviendo su cotidianidad hasta el más mínimo detalle. Quizá debamos los lectores aprender de estas habilidades del pensamiento, como lo son la observación y el análisis de nuestro entorno, traspasar la barrera del yo e ir al encuentro del otro. Una obra que evoca a lo humano y lo salva en la cotidianidad, lo sumerge en vías de luz y lo proyecta a la trascendencia en vías de esperanza, no sin antes pasar el duro trance de ir en vías de muerte, tan presente en nuestro panorama diario, no por su naturaleza ineludible, sino por lo que provoca el mismo ser humano y la violencia generalizada a la que nos estamos acostumbrando. En vías de vida tiene la robustez de darnos el ciclo de vida de manera abreviada, historias que se entrelazan a distintas velocidades e intensidades en un fin común. Maneja el prisma de las emociones y quereres humanos en todos sus personajes, en un presente vivo, con mucha habilidad y lujo de detalle, con todas las virtudes, pecados y defectos, oportunidades de redimirse. Del autor me sorprende sobremanera su ser cosmopolita, a tan breve edad, siendo tan joven, con un pretencioso también abordaje de la profunda naturaleza del ser humano que resuelve con sencillez pedagógica y didáctica. Con el tino de adentrarnos al duro tema del diario vivir en plenitud para estar listos para el siguiente plano, para la siguiente vía, la del tránsito y la de la esperanza. Pocos nos damos cuenta de lo que nos acontece y lo que influimos en los demás, porque vivimos distraídos, llenos de apegos y egoísmos, hipercomunicados, sin decirnos nada significativo, viviendo alejados en compañía, apiñados en el magno concierto de la vida, pero solos y desorientados en una cárcel material. Pero Antonio, en su poderosa narrativa, nos encarrila en vías de vida. Agradecido con la vida, porque leerte es refrescante y esperanzador. Estamos pasando pues la estafeta a tu generación milenial, y si tenemos algunos más como tú, seguro tenemos futuro, propuestas y vías de esperanza. Te agradezco Antonio que me hayas puesto a leer, pero por algo son las cosas. Entre el grato gusto de leerte, me has dado una sacudida para redireccionar el rumbo y retomar la vía de la vida, plena, consciente, gratificante, agradecida y de acción para darnos a los demás, nuestros próximos, nuestros prójimos, esos personajes con quienes construimos capítulo a capítulo en vías de vida. Te auguro Antonio, éxito en la vida, jóvenes mexicanos como tú, con propuesta, inquietud intelectual y de acción, son los que nos darán vías de esperanza a México. Así es que los invito a adquirir el libro, En vías de vida, de Antonio Álvarez Cruz, y aprovechen este momento mágico de contar con el autor y la posibilidad de que nos lo dedique y autografíe, que su obra quede plasmada en nuestra mente, en nuestra alma. Oportunidades como esta, cada día son más escasas, y por ello no podemos darnos el lujo de dejarla escapar. Y ahí reside lo raro de su belleza, el vivir este buen momento juntos, y el que no se volverá a repetir. Gracias por su atención y presencia, y pues disfruten en vías de vida. Es un librazo. Gracias. Toño, ¿quieres compartirnos algo acerca de tu libro? Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Qué bonito ver tantas caras conocidas y que no veía hace mucho. Bueno, pues es como el momento del behind the scenes. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Perfecto. Es como el momento del behind the scenes, de todo lo que fue el libro y cómo fue el proceso, porque supongo que finalmente los millennials no estamos tan errados en algunas cosas. Pues la parte más difícil fue la edad. Yo realmente acabé el libro hace cuatro años, tres años, cuatro años. Yo viví en Guadalajara en ese entonces, y esa parte fue la más difícil porque quise publicarlo en ese momento, pero pues cada vez que trataba y veía mi edad, pues era el portón, gracias, como el portazo en las narices, así en seco. Pero pues mucho tiempo se quedó ahí en una esquinita haciendo telarañas, y hasta hace poco, fue como la parte más divertida, pues yo estaba fuera del país cuando empezó a darse todo, y fuera del país firmé el contrato, y fuera del país se publicó, y pues la verdad es que es la razón por la que finalmente regresé al principio de ese año, pero pues ha sido bonito porque me ha dado mucho la oportunidad de adentrarme en un mundo del que estaba un poquito desalineado, y me dio también, no sé, cierta flexibilidad de encontrar la literatura. El libro está basado principalmente en Madrid y en Santiago de Compostela. Cuenta la historia del accidente de tren que se suscitó en 2013, justo un día antes de la fiesta del apóstol, el 25 de julio, es la fiesta de Santiago Apóstol, es la más importante probablemente en toda Galicia, y es de los centros de peregrinaje más importantes todavía en España. Es curioso porque me dio la oportunidad de meterme también en la cultura gallega, en su momento llegué a aprender gallego también, hay poquitas cosas que están ahí en gallego, pero curioso porque Galicia tiene todavía ese espíritu medio pagano, creen en duendes, creen en brujas, en muchas cosas que contrasta contra ese centro, pues, católico, cristiano, todavía muy importante. Y, pues, me dio también la oportunidad de recrear un lugar con sus fallas y con muchos bemoles, porque nunca he estado ni en Madrid, ni en Santiago, ni nada. Sin embargo, creo que la literatura es como esa pequeña burbuja que te permite hacer ese tipo de cosas. Finalmente, ese Madrid o ese Santiago es mi Madrid y es mi Santiago, y probablemente el día que yo vaya encontraré muchas cosas que son o que no son en las que acerteo, ¿no? Desde comportamientos culturales, desde formas de hablar, probablemente a lo mejor hasta cómo se siente el aire y cómo son los lugares, pero creo que estar en esa flexibilidad de ficción que da la literatura, pues, finalmente, es ese pequeño recoveco donde puedo encontrar hacer ese tipo de cosas, como es recrear lugares en los que uno nunca ha estado, y, pues, es un poquito como fue dándose todo de la historia. Bueno, pues, no sé si alguien quiere compartir, preguntar o algo, también estoy en toda la disposición. Sí. Antonio, ¿y estabas allá cuando es, este, porque te inspiraste en la historia o desde aquí viste la noticia y fue por eso que la escribiste o fuiste para allá para escribirla? Eh, no, muy curioso. De hecho, pues, muy parecido ahorita a lo que acaba de suceder con el avión de Cuba ayer, ¿entieres? Este, pues, realmente fue un accidente más o menos así, sin embargo, el accidente está catalogado probablemente como el primero o segundo peor accidente en la historia de España y está entre los peores de toda la Unión Europea, pero la difusión que se le dio en México a lo mejor no fue tanta, sin embargo, yo pasaba los veranos con mi abuela en la capital, mi abuela viene como de familia francesa, entonces cuando yo iba, pues, practicaba mi francés con ella y veíamos la televisión europea, y entonces ahí todo el día, pues, empezó el documental del accidente y era de lo único de lo que se hablaba durante 36 horas y no sé, estar escuchando tanto me acongojó, me dio, no sé qué cosa y realmente empezó una especie de catarsis, meramente, de empezar, no sé, a desahogarme, porque empezaron, una vez que sacaban los cuerpos, pues, empezaban a identificarlos y sacaban las historias y todo eso me, no sé, entonces, pues, como una especie de catarsis que empezó y con el tiempo fue agarrando cada vez más estructura, finalmente, ya que me decidí a hacerlo algo más complejo, fueron como dos meses de investigación, pues, entre periódicos y, pues, lo más que podía andar, desde cultural, del accidente, qué estaciones, qué tipo de tren, entender más o menos cómo funcionaba todo eso, y ya después, pues, vaciarlo con toda la información que había reunido. Muy bien, gracias. Muy bien. No sé, si alguien más tuviera otra inquietud. Bueno, yo quiero felicitarte, porque, digo, aparte de que eres escritor, platicar una anécdota, yo te conozco con una inquietud empresarial, en el transporte público en Aguascalientes, hoy es el plan de gobierno más importante que tiene en este Aguascalientes, y él ya tenía una respuesta hace unos años, para poder paliar ese problema. La vía empresarial me consulta, y estábamos platicando acerca de cómo pudiera tener viabilidad su idea, y me sorprende mucho que, sin conocer la profundidad, bueno, pues, que la vena literaria se te da de manera nata, y que hay mucho futuro en tu carrera literaria. Ojalá no sigas, este, enriqueciendo y dándonos estos momentos, los más libros. No sé qué edad tienes, pero me imagino que hay unos 25, 23, 22 años. Entonces, creo que esto es algo muy esperanzado. Bueno, ya lo platiqué, pero tienes mucho más que escribir. Además, eres, sí, muy viajero, ¿verdad? Tienes las experiencias en todos los sentidos. Aquí se nota, su imaginación es vivaz, es chispeante, pero, bueno, pues, nutriría con la realidad, y, bueno, con todo lo que te falta. Vemos por aquí, este, seguramente muchos premios en el futuro. Gracias. Gracias, gracias por esta oportunidad de escribir. No es fácil, el otro día también, de hacer un comentario. Con dos jóvenes de tu generación, alguien nos puso a escribir una carta en Navidad para algunas... Ah, sí, perdón. Nos pusieron a escribir a dos jóvenes y a tu servidor, salgo para darle a algunos niños en Navidad, o algún mensaje de esperanza. Entonces, bueno, pues, yo estaba a las carreras, pero, pues, tomé una hoja y más o menos escribí, y voltean los dos jóvenes a ser sorprendidos. ¿Cómo ya terminaste de escribir? Me trajeron unos cinco minutos, pues, era una... menos de una cuartilla, pero ellos tenían días y no podían escribir nada. O sea, esto de escribir, la verdad es que no es nada fácil. Y con la fluidez que vi que escribiste este libro, que son cuatrocientas páginas, vamos, o sea, ellos tenían una dificultad tremenda para poderse expresar dos renglones, tres renglones, ¿no? Entonces, pues, es parte de los... de estos momentos que estamos viviendo, ¿no? Una juventud que tiene muchas áreas de oportunidad y otra que nos está desafiando a los adultos con ser mejores y con ser un acicate para que hagamos bien las cosas. Así como la están haciendo ustedes. La estás haciendo tú, ¿no? Entonces, felicidades. Ya te preguntaron un poquito ahorita cómo nació la idea y el proceso, pues, al parecer, no sé si tardó, o entendí que tardó tres o cuatro años, o no. No, no, o sea, fueron cuatro años que no se publicó, pero, o sea, todo fue a lo mejor seis meses. Seis meses en lo que tardaste en... Ya, investigación. Con la investigación y la escritura. Para todos aquellos que nos faltan musas, bueno, pues... Sí, como la pones, el estándar muy alto, ¿no? Pero muy bien, muy bien, pues... Eso habla de potencial. Entonces, bueno, pues, a leer vías de vida entretenida, este... Quien la lea, pues, si va a encontrar... Que sí hay una vena de juventud, pero también no va a adivinar tu edad tan fácil. O sea, hay como muchos años aquí de imaginación, de trabajo. Hay muchos años como de alma vieja. Y, bueno, pues, hay que degustarlos poco a poquito, página a página. Y, además, que, pues, hoy tener libros, papel, pues, es un lujo, es un privilegio, ¿no? En un mundo digital, donde no se aprecia igual, ¿no? Hoy tenemos una obra digna de tener nuestras bibliotecas. Gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y, pues, vamos a degustar. Dar un buen aplauso a Antonio. Y degustar un tequilita para festejar y brindar por él. No sé si hay alguna pregunta que le quieran hacer a Antonio acerca de su libro, acerca de los personajes de la historia, etc. O algún comentario que le quieran hacer. Gracias, gracias. Antonio, solamente quiero felicitarte. La verdad es que es bien grato ver a un joven echado para adelante, arriesgándose a ser criticado, a que se exponga a decir lo que siente. Creo que es una de las cosas más valientes de un ser humano. Someterse a la crítica, como tú lo haces ahora en tu libro. Lo voy a leer con mucho entusiasmo, con mucho interés. Estoy seguro, estoy cierto, como lo dice tu presentador, Fernando, que me voy a encontrar con gratas y grandes sorpresas. Te felicito muchísimo, de verdad, felicidades. Y me impulsas también para seguir haciendo algo como lo que tú has hecho a los 18 años, a los 20 años. Felicidades, ¿eh? Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues bueno, yo conozco a Antonio desde pequeña. La verdad es que no recuerdo exactamente en el momento en el que lo conocí. Probablemente estarías en preescolar, probablemente serías primero en primaria, pero lo conozco de toda la vida y ha sido una figura que siempre ha estado presente. Yo le comentaba hace rato a Antonio que nunca pensé que iba a ser escritor. Siempre pensé que iba a tener un perfil diferente. Le comentaba que en uno de los proyectos que tuve en el colegio sentía que tenía de alguna manera esa vena de artista, pero decía yo no. Probablemente el perfil es otro. ¿Y cuál sorpresa cuando me encuentro que te convertiste en escritor? Coincido con el Señor, una de las profesiones más maravillosas, pero la más vulnerable. Porque dejas expuesto tu alma, dejas expuesto tu corazón. Y cuando sacas tu obra no hay manera de defenderla. O se defiende sola por sí mismo, o no se defiende y no se sustenta. Tuve la oportunidad ya de leer tu libro, me lo facilitaron. Fue una lectura muy ágil, coincido, es una narrativa muy ágil, muy ligera. Los primeros capítulos te empiezas a envolver, empiezas a desarrollar. El contexto empiezas a imaginar precisamente ese Madrid, ese contexto en el que se están desarrollando los personajes. Me sorprende de inicio lo cotidiano que pueden resultar esos personajes, pero cómo se van transformando. Pero me sorprende sobre todo que muchos de los personajes se podían adecuar a todos los tipos de lectores que estábamos ahí. Se podía adecuar al noviazgo que cualquiera de nuestros jóvenes ahorita pudieran tener. El noviazgo de lejos cuando nos vamos, nos cambiamos de residencia, ese noviazgo que quedamos. Los que somos más maduros en esos matrimonios, no en ese cariño más duro que empezamos a caer, los matrimonios, en esas infidelidades que algunos caen. En esos encuentros y en esos desencuentros. Me pareció maravilloso y tal vez lo trasladé a mi vida personal, y tú lo conoces. Cuando hablas de una pérdida de un bebé, y lo que tú plasmas, que sintió la pareja, él y ella, me pareció increíble porque es así como se siente. Dije, ¿cómo se lo pudo imaginar cuando no tiene ni pareja? Nunca he vivido una experiencia de esta naturaleza. Y ahí fue cuando el libro me envolvió. Fue como un shock de emociones, un shock como dirían por ahí. Porque son días de demasiadas emociones y lo cotidiano se volvió algo extraordinario, algo maravilloso. Que empieza a madurar, que empieza a cerrar con un pregacio que al final, cuando ya cierran tus últimas palabras y empiezas a hablar de esa dicotomía de la vida y de la muerte, me tienes completamente para ti. Te felicito, me siento muy orgullosa de tu trabajo, me siento muy orgullosa de lo que te volviste. Muchas felicidades. Bueno, si no hay ningún comentario más, los invito a que pasen a un pequeño brindis para cerrar la presentación y para que ahora sí puedan acercarse con Toño a que les firmen sus libros o adquirirlo, en el caso de que no lo tengan. Muchísimas gracias. Muchas gracias.